El Náufragos Perdidos en el Océano Pacífico, dos náufragos sobrevivieron comiendo naranjas y cocos durante 29 días antes de ser rescatados. De acuerdo con AFP, los náufragos que sobrevivieron son habitantes de las islas Salomón y fueron rescatados de la costa de Paupa, Nueva Guinea, a 400 kilómetros de distancia. Los dos hombres viajaban entre dos islas en el impredecible mar de las islas Salomón y se volvieron náufragos cuando su barco se vio atrapado en una tormenta el día 3 de septiembre. Aunado a esto, la batería de su GPS se agotó, por lo que por las noches apagaron su motor para ahorrar combustible. Durante los primeros nueve días se alimentaron con las naranjas que habían llevado para el viaje y cuando se agotaron, sobrevivieron gracias al agua de lluvia y cocos. Después de varios días, los náufragos construyeron con remos una estructura en forma de mástil y utilizaron un lienzo como velas. Se dirigieron a la dirección del viento. Gracias a esto, los náufragos lograron llegar a la isla de Nueva Bretaña, en Paupa, Nueva Guinea, donde fueron rescatados por un pescador. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!